Soy la Viola Cepeda, soy hija de María Trinidad Osorneo Flores, delegada de Escolásticas Pedro Escobedo. El día de ayer fue detenida a las 8 y media de la mañana. Yo recibo una llamada de mi hermana a esa hora, que mi mamá está detenida y que se fue llevada a Pedro Escobedo. Yo agarro mis cosas, le pido a mi marido que me acompañe, empiezo a hacer llamadas y me dicen que ya se la habían traído al penal femenil cuando no era verdad. Tengo mi tía, fue a buscarla a Pedro Escobedo, dicen que no está en la Fiscalía de Pedro Escobedo, que no está en las juzgadas de Pedro Escobedo. Procedo a que alguno de mis tíos en San Juan del Río pueda ir a la Fiscalía a preguntar por ella. De igual manera le dicen que no hay ninguna persona ahí detenida, que no ha entrado personas desde las 3 de la mañana. Y empiezo a marcar por teléfono, me dan otra información, que de igual, de 3 de la mañana no hay ninguna detenida, pero que está un expediente abierto hacia mi mamá por despojo y amenaza. No se sabe el por qué, solamente está abierto el expediente de esa manera. Me empiezo a buscar, me vengo al penal, voy hasta las puertas del penal femenil a preguntar si alguna mujer ha sido ingresada. Me dicen que no, que en toda la mañana no ha sido ingresada ninguna mujer. Me voy a otras instalaciones que me pueden ayudar a buscarla y me quedo ahí esperando dos horas de información donde me dicen, ¿sabes qué? Siempre sí la tienen en la Fiscalía de San Juan. Me muevo hasta San Juan nuevamente, llego y me dicen, aquí no está. La empiezo a buscar otra vez en otros edificios y me dicen, ¿pero le dijeron que aquí? No, pues que sí. Pues, ¿qué fiscal la tienen? No sé qué fiscal dio la orden de aprehensión. Me hacen favor de buscarla por medio de la página de gobierno para ver dónde está. Ya parecía que estaba en el penal femenil aquí en San José del Alto. Me regreso de nuevo aquí al penal, me voy otra vez hasta la puerta a preguntar a las oficiales y me dicen, ¿a qué hora? Le dije, bueno, me dijeron que a las 8 y me la detuvieron, no sé a qué hora la pudieron trasladar. Me dice, deja buscar mi libreta. Tiene una libreta normal para apuntando a las personas que van llegando. Me dice, pues es que mira, no está su nombre, no aparece, pero es de media chaparrita, medio bonita, con cabello negro chino. Le digo, sí. Entonces, sí, la trajeron a las 12 del día. Entonces, desde Pedro Escobedo nunca me dieron una información certera de dónde estaba mi mamá. Hasta la fecha, yo sé que sí está aquí adentro, pero no ha tenido ningún derecho a llamada. No la he visto, no sé cómo está, no sé si físicamente está bien porque no me han dicho nada. Y hasta ahorita, que son las 10.36 de la mañana, su expediente todavía no puede estar. Ni mi abogada lo ha visto, no está en línea y no sabemos por qué está siendo acusada. ¿Cómo se suscita todo esto? Empieza a raíz de que en Escolásticas hay unos manantiales y se cierran en pandemia. En pandemia la gente entiende que por enfermedad no podemos entrar porque puede haber contagios. La gente hace caso, no ingresa. Después nos damos cuenta que están entrando pipas a sacar el agua de los manantiales y se está vendiendo. La gente empieza, pues... ¿Quién está permitiendo esto? Esto fue la delegada pasada que estuvo a cargo del rancho. Pues la señora, no sé, tal vez se vendió por dinero, no lo sabemos. Se empieza a hacer un revuelo. Se le pide explicación a esta delegada. Jamás yo di ninguna explicación. Se le citó en el kiosco a toda la comunidad, nunca fue. Se le buscó hasta su casa para que diera una explicación. Salió únicamente a llorar y a decir que ella solamente pedía perdón. Obviamente terminó su lapso de delegada. Mi mamá entra, la gente le empieza a apoyar demasiado. Y los ejidatarios empiezan a preguntar que cómo pueden volver a... Pues que las tierras sean de nosotros porque al final de cuentas siempre ha sido ejido. Pero es el señor Torres, siempre lo ha querido. ¿Quién es Torres? Es un señor que tiene una hacienda ahí en el rancho y tiene una pequeña granja igual. Siempre se había llegado a un acuerdo que su granja se le respetaba y que nosotros tuviéramos nuestros sabinos como pueblo. Pero así duramos años hasta que pasó esto. La gente se enoja y el día 29 de abril la gente pues se abrió los cándidos y se metió. Mi mamá ni siquiera estaba en el rancho, ni siquiera estaba en una fiesta de cumpleaños de mi hijo en el Marquez. Mi mamá no estaba presente en el rancho. Se le avisa a mi mamá que si ya le habían marcado que porque había riñas en el rancho cuando la gente jamás se ha hecho riñas. Simplemente se estaban metiendo familias con sus hijos para disfrutar del paisaje y de las aguas. Y le quieran volver a inculpar a mi mamá. ¿Y quién presenta la denuncia? No se sabe. O sea, nunca ha habido como tal, tal persona ha dicho. Siempre ha sido anónimo. ¿También se mencionaba que estaba un niño desaparecido? Yo, hasta donde yo sé, me dicen que es menor de edad y que lo están culpando de que él quitó el candado y la cadena. ¿Pero y saben dónde está el menor? Se supone que ahorita está en su audiencia en San Juan del Río, una fiscalía, hasta donde yo sé. ¿Cuántos detenidos hubo el día de ayer? El día de ayer me parece que hubo nueve detenidos, a los cuales ya se les amparó, para que ya no, ojalá ya no vuelva a suceder esto. Pero lo extraño fue que en cuanto detienen a mi mamá, si la gente empieza a pelear y a preguntar dónde está mi mamá, y les empiezan a mandar militares, granaderos, policía del Marqués, policía de Guimipan y policía de Querétaro. La gente está protestando de manera pacífica, hasta que los policías los empiezan un poco como a estar encerrando y se hace obviamente pues un zafarrancho y lamentablemente pues hubo señoras golpeadas, se llevaron a nueve personas. Desconozco la situación ahorita de esas personas porque yo estoy aquí al pendiente de mi mamá, aquí afuera del penal, y pues es desgastante. ¿Qué es exactamente lo que piden? Pedimos que mi mamá se saque, porque mi mamá, no disculpen, mi mamá jamás ha puesto un pie en los avinos. Por el hecho de que ella era delegada, siempre dijo, yo no me voy a meter en ese asunto, yo no quiero problemas, obviamente quiero que vuelva a ser nuestro ejido, que sea del rancho, pero yo no me puedo meter, porque tengo un cargo, porque yo respondo a Escobedo. ¿Qué ha hecho el presidente municipal? Nada, hasta ahorita no ha dado la cara, y creo que debería tener un poquito de empatía, porque son trabajadores de él. Un delegado le responde al presidente municipal, y el señor no ha tenido ni la delicadeza de dar un comunicado. ¿Qué va a pasar? Ahorita vas a esperar que sepas la situación legal de tu mamá, pero ya contrataron un abogado. Ya tenemos abogado, y estamos en espera que el abogado pueda tener acceso al expediente, para que ella pueda ingresar, ver a mi mamá, y puedan tener una defensa, y que nos digan a nosotros cuándo va a ser la audiencia, y a qué horas y dónde.